Una modelo acusó al rapero Snoop Dogg de agredirla sexualmente en el año 2013. La mujer que demandó al rapero estadounidense Snoop Dogg, ha mantenido su nombre en el anonimato por temor a represalias, sin embargo, busca justicia a través de la ley de Estados Unidos. La demanda fue consignada este miércoles 10 de febrero ante un tribunal federal de Los Ángeles, Estados Unidos, y lo que se sabe de la víctima es que fue descrita dentro de los documentos federales como una bailarina, modelo y actriz profesional, misma que trabajó durante años para Snoop Dogg y otros raperos. Según la versión de la bailarina, en 2013 aceptó reunirse con el músico, a pedido de un colaborador próximo de Snoop Dogg que le sugirió que sería un buen movimiento para su carrera. La mujer acusa a este colaborador, Bishop Don Magic Juan, cuyo verdadero nombre es Donald Campbell, de haberla llevado a su casa sin su consentimiento y de que la forzara a practicar sexo oral, además de insistir en llevarla al estudio de Snoop Dogg bajo pretextos profesionales. Ella aceptó, con la esperanza de avanzar en su carrera. Estando allí señala la bailarina que el músico la habría obligado a practicar sexo oral en el baño y habría, eyaculado encima de ella. En la demanda califica de, predador al rapero Snoop Dogg y lo acusa de usar, su posición de poder sobre ella, incluyendo su capacidad de contratarla, despedirla, y asegurarse de que nadie la contratara en la industria de nuevo. De acuerdo con la demanda, las dos partes trataron, sin éxito, llegar a un acuerdo a través de una mediación privada el 8 de febrero. Sin embargo, la demanda fue consignada un día después. Por su parte, Snoop Dogg, publicó en su cuenta de Instagram este miércoles, llegó la temporada de Cazadoras de Dinero. Tomen cuidado. Pero no hacía referencia específica del tema, el mensaje incluye un emoticón de una bolsa de dinero, una cara con expresión de sospecha, así como un policía y un juez. Esta situación hizo que varios seguidores y colegas cuestionaran la publicación, pero no hubo mayores respuestas ante ello. Cabe destacar que Snoop Dogg fue uno de los cantantes elegidos para presentarse junto a las estrellas del rap Dr. Dre, Mary J. Bly, Eminem y Kendrick Lamar en el medio tiempo del Super Bowl LBI, la final del campeonato de fútbol americano que este año se celebra en Los Ángeles. No obstante, nadie ha hecho ninguna declaración al respecto, es decir, si se llevará a cabo su presentación o se verá truncada por la demanda de abuso sexual. Por otro lado, esta semana, el artista cerró la compra de una poderosa firma de rap que lanzó su disco, Daddy Style, en 1993. Así que para el ojo público, pareciera que Snoop Dogg continúa su carrera como siempre.